bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube en lo que hay acuerdense suscribirse a te guarda campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido abajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuotas esquinas en el día de hoy le voy trabajando sobre el alfa el jefe sé que vicini la merma y varios temas más mi gente pero comenzar con el cual vi por ahí a roche rd que ya se acerca el 12 de agosto y yo lo voy a decir la realidad todavía no está sola o soldado lleno el concierto del guagua de roche rd todavía no está lleno a su totalidad y faltan solamente 10 días que pasará con el concierto de roche quiénes irán tú irás para el concierto el concierto si será se dará bueno porque viene my tag well va muchísimo al titanic y nicole el alfa anuel va muchos artistas internacionales y mundiales que el alf a través de la alfa roche vienen entonces compren su boleta que el compañero está haciendo lo posible hasta su rueda de prensa hizo para que el concierto se dé a más y súper lleno por lo que veo no creo que se hagan dos funciones pero digamos desde que se pueden hacer por lo menos algo se va a hacer con una está bien pero que se llene completo mi gente en otro tema y vía el alfa el cual le montó una pila a los muchachos donde él dice aquí si te toca mirar aprende a mirar para cuando te toque no aparezca no parezca un rico de mentira él puso eso porque miren el vehículo que anda el alfa el jefe el alfa anda en un vehículo que está bien de verdad él ustedes saben que tiene su gira por una roll roy tiene el alfa ustedes saben que tiene su gira por eeuu usa tú felicidades para el alfa que no le baja ni un ching ni un ching el que abrió el camino dice él aquí yo tengo dos toneladas de pi lo nuevo es con rich forever forever ya ustedes saben bobo lo que hay lo voy a bajar para rd dios bendiga bueno el alfa en realidad está haciendo la diligencia que son y los movimientos que son lo está haciendo el alfa el jefe en realidad no se puede taparse el cundeo hay que dásela al tipo que la está aplicando mi gente de último minuto acaba de salir ahora mismo una gran disputa entre se que vicino y la merma mío si se le fue la peluca se que vicino y mi gente ya ustedes saben que juidero se que vicino y perdió la peluca dice sé que aquí la merma mi un si me dijo que quería darse varios puños conmigo me dijo pi na peleamos todo frío nos dimos par de puños como dos hombres no somos enemigos ni nada sólo queríamos quitarnos la tirria paz y amor y ya y si me arrancó todo lo cabello ese pi eso sí sé que vicino y la merma le quitó todo lo cabello todo 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 ya ustedes saben pero sé que le hizo le di un concierto de puño sé que dice aquí me quitó las drelas sí pero ese combo de puños no se lo quita nadie la merma music cuando me causan cuando me causan los cabellos de nuevo otro round pero sin jalar cabello como los hombres a los puños sin jalar moño ya ustedes saben la merma music prendido de verdad perdió la peluca se que ya usted dios mío pero eso es eso hay que haber hablado sé que vicini perdió la peluca sé que vicini hombre que todo el mundo sabe que era calvo y se implantó cabello como dj nabil que se puso cabello también porque ya ustedes saben que si usted tiene su si usted tiene dinero y usted quiere ponerse cabello no lo más primordial es que usted recurra a un a un hospital o una un área de especialidades en poner cabello y le implantan su cabello se que vicini se implantó cabello y se puso drelo ya ustedes saben en una peluca completa que se la quitaron a sé que vicini mi gente pero no mi gente vamos a a dios mío pero que pelea la desequí y la merma si usted quiere ver los vídeos completos entre ella mi telegram miren miren le tiró más mejor por internet con lo que hay este bicho escriban a mi internet aunque se lo voy a mandar los vídeos de cómo le quitaron las estrellas a seguir y si roche y mensaje para seguir vicini y para no habrá llamar yo no llegué aquí y tú te embargamos en cambio no sabiendo que la bendición no tarda tú estás en barba y en cambio y te está medicando no sabiendo que la bendición no